Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer mucho más rápido, vamos a acelerar, vamos a agilizar un teléfono marca Motorola. Inclusive este procedimiento funciona para cualquier Motorola. Puede cambiar un poquito los pasos, el lugar donde se encuentran los comandos, pero los pasos son los mismos. Lo vamos a hacer sin usar ni ninguna aplicación ni tampoco ningún programa. Y quiero decirles que este procedimiento no borra sus cosas ni su información, lo pueden hacer con toda la confianza del mundo. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a entrar aquí a menú, vamos a entrar aquí a configuración, vamos a bajar hasta la parte de abajo, vamos a entrar acerca del teléfono, vamos a bajar hasta la parte de abajo. Y en número de compilación vamos a presionar varias veces para activar modo programador, hasta que salga esta leyenda. Aquí, hecho eso, nos vamos a regresar hacia atrás y aparece esta opción que normalmente cuando es la primera vez viene oculta, viene desactivada. Entonces vamos a entrar aquí a programador o desarrollador, es la misma palabra y vamos a activarla, le damos a aceptar. Hecho esto, vamos a bajar hacia abajo y vamos a ubicar esta opción, tamaños de buffer de logger. Vamos a seleccionar cada quien, la que esté más alta, en mi caso la más alta es 1M, si ustedes le marcan 16 o más, ahí pónganle a la más alta. Vamos a bajar un poquito y donde dice escala de animación de ventana, entramos y vamos a tocar donde dice animación desactivada. Escala de animación de transacción, al igual animación desactivada, escala de duración de animador, al igual animación desactivada, son 3 y las 3 tienen que quedar desactivadas. Bajamos. Forzar MSAA4X, activamos. Desactivar superposición HW, activamos. Listo gente, aquí nos vamos a regresar y vamos a reiniciar el teléfono. O lo vamos a apagar más bien y lo vamos a volver a prender. Mientras, inicia gente, yo les quiero decir que este procedimiento va a mejorar en tres aspectos. En la ejecución y cerrado de aplicaciones es más rápido. En los videojuegos, al momento de ejecutarlos, son más fluidos. En la conectividad de Wi-Fi, de internet, para buscar cualquier cosa por internet, es mucho más rápido, mucho más fluido. Y mientras termina la carga, gente, yo les invito a que se suscriban al canal Cuidando Mi Celular. Ahí encontrarán muchos videos tutoriales. Cuando inicie, vamos a desbloquearlo y vamos a esperarnos un momentito para que el teléfono arranque en su plenitud. Ya que apenas va arrancando y se va desarrollando. Después de unos segunditos, ustedes ya pueden checar que su teléfono es mucho más rápido, mucho más agresivo. Y que inclusive lo pueden ir comparando ya con el tiempo, con las horas. Y quiero que comparen cómo estaba antes a cómo ha quedado ahora. Y les aseguro que está 100% acelerado y funcionando a lo doble de su capacidad. Repito, sin borrar nada de su información. Bueno, gente, yo así les recomiendo que así lo dejen. Pero si ustedes, por alguna causa, quieren volver a su estado o dejar a su estado original su teléfono, también les voy a explicar así es de que hagámoslo. Vamos a entrar aquí a Menú, Configuración. Vamos a bajar hasta la parte de abajo. Entramos a Programador y basta con que apaguen esta opción. La de Programador o de Desarrollador. Depende de su modelo. Lo apagan y reinician su teléfono. Y listo, gente. Su teléfono, unas que prendan, quedará nuevamente funcionando a su estado natural. Bueno, gente, en mi caso ya sí lo dejo. Espero y les haya ayudado este videotutorial. Saludos a todos y hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal.